Un grupo de hombres armados bajó de una urbana del transporte público al conductor y pasajeros para incendiar la unidad. El caso ocurrió al mediodía de este jueves en la zona diamante de la ciudad, a la altura de la colonia La Posa sobre el Boulevard de las Naciones del puerto de Acapulco. El hecho fue reportado al número de emergencias 911. Al lugar llegaron bomberos para sofocar el incendio y autoridades de los tres niveles de gobierno. Este nuevo hecho de violencia se suma a la ola de ataques contra el sector, que incrementó desde hace cinco días con la quema de dos camionetas urbans de pasajeros en la zona tradicional de la ciudad. Ante los dos ataques registrados contra el sector en menos de seis horas, la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero, en coordinación con la Guardia Nacional, desplegaron un operativo de vigilancia y recorridos en todas las zonas del puerto. A través de sus redes oficiales, la dependencia precisó que la medida se tomó para inhibir los delitos y garantizar la seguridad de los transportistas, así como de los usuarios. Con imágenes de Giovanni Robles, para N3 Guerrero, Carla Benítez.